Al estar Delante de ti Y escuchar Tu voz Señor Se conmueve en mi ser Mi corazón Por tu amor Por tu amor Al besar Delante de ti Y escuchar Tu voz Señor Se conmueve en mi ser Mi corazón Por tu amor Por tu amor Experimento y luego siento Tu presencia en mi interior Y me arrullas y te llevas Todo mi dolor Rebrantas mi ser Me das tu perdón Renuevas mi ser Tu cambias mi corazón Hosana 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 Bendito Redentor Hosana 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 Bendito Redentor Hosana 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 Al estar Delante de ti Y escuchar Tu voz Tu voz Se conmueve en mi ser En mi corazón Por tu amor Por tu amor Experimento y luego siento Tu presencia en mi interior Me arrullas y te llevas Todo mi dolor Por tu amor Te abrantas mi ser Me abrántas mi ser Me das tu perdón Me emmuevas mi ser Y te llevas mi ser Y te llevas mi corazón Hosana 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 Bendito Redentor Hosana 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 Hosana, 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 bendito Redentor.